Una vecina se encargó de dar la mala noticia a la esposa del masculino que perdió la vida después de ser atropellado en el camino que conduce a la comunidad de San Miguel Octopan. Pablo Pérez Espitia, de 53 años, circulaba en su triciclo cuando fue arrollado por un vehículo desconocido, quedando malherido. Fue trasladado por paramédicos al hospital regional en donde, después de recibir atención médica por varias horas, el personal de trabajo social informó de su deceso a elementos ministeriales, quienes al entrevistarse con la esposa del hoyo exciso, señaló que una vecina fue quien le avisó de la lamentable noticia de que su esposo había sido atropellado cuando andaba en su triciclo. Ahora le concierne al Ministerio Público realizar las averiguaciones correspondientes y dar con el responsable del atropellamiento. Con información de Escaro Ortega para Vianoticias, Diana Rentería.